como anda la banda descontrolada sábado 17 de noviembre sol hermoso día espectacular dicen que va a ser 33 grados así que a prepararse mis queridos amigos torneo de tiro práctico social en lo más de zamora para variar estoy llegando con lo justo así que a meterle pata y siempre te olvidas algo siempre te olvidas algo por salir a los apurones y hoy me olvidé el celular nada más ni nada menos con los queridos amigos en un rato ya me van a ver en las pistas pasa a pasar tranquilo no vemos y te que bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está limpia Matido! ¡Va por la punta! ¡Campo libre! ¡Suscríbete al canal! ¡Carga el par! ¡Está listo! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carguen, dale! ¡Suscríbete al canal! 3 centros en la masa vacía, libre corredera, marchizo, arma la funda, capa libre, 724, 74 ¡Está listo! ¡Atención! 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 ¡Está listo! ¡Está libre! ¡20, 15 es el tiempo! ¡Había! ¡No me cuido! ¡Cárguenme! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Listia! ¡Mantiga vamos para la cima! ¡Capo libre! ¡Tiempo! ¡3791! ¡Suscríbete! ¿Pudio? ¿Vamos a subir? ¡Sí! Atención 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 ¿Eso? ¿Eso es cari? ¿Presente? ¿Martínez? ¿Funda? ¿Tu tiempo? 29.80, campo libre, carajo 29.80 Atención 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 Dí味 Atención Advanced